Mira, amiguita, ven para acá. A una niña gorda no la quiere nadie. ¿Cómo te atreves a decir una barbaridad así? Ya cuando la ves que le empieza a crecer el estómago, ese chamaco busca otra. Sí, es duro, pero lo vas a entender. Falta respeto. A una niña gorda no la quiere nadie. ¡Ven, caminando a mi vida!